En entrevista con el alcalde del municipio de Hidalgo, dijo que el hecho de entrar en el programa de la cruzada contra el hambre ha ayudado para bajar mejores recursos y combatir la pobreza, además de que hemos avanzado en muchos temas, sobre todo en obra pública. Una de las cosas que nos vino a ayudar bastante aquí fue el que nos incluyeron en el programa nacional de la cruzada contra el hambre y bueno a raíz de eso, pese a que los siete municipios que entramos a ese programa ya habíamos presupuestado nuestros ingresos y egresos, nos resultó un poquito complicado, sin embargo por acuerdo de Cabildo hemos estado moviendo nosotros al POA para nosotros de cualquier manera aumentar los recursos. Decirte que hemos avanzado en muchos temas de la obra pública, como son pavimentaciones, drenajes, redes de agua potable, electrificaciones, decirte que incluso acabamos de firmar un convenio con el secretario de Desarrollo Social, con el señor Víctor Silva Tejeda, donde vamos a iniciar, van a tardar en 15 días, 4 electrificaciones más, vamos a iniciar alrededor de 25 redes de agua potable y drenajes también, a través de Cedesol hemos estado bajando bastante recursos. En este mismo sentido, el presidente municipal de Hidalgo especificó que tienen obra pública en las 11 tenencias que conforman la alcaldía. Y bueno, yo creo que considero que hemos estado avanzando, es bastante obra la que tenemos, aparte de decirte que tenemos obras en las 11 tenencias, acabamos de inaugurar cuatro o tres pavimentaciones en San Antonio Villalonjín, una construcción de una aula, le hemos metido mucho también al tema de la educación, seguimos inaugurando aulas en forma constante, como te vuelvo a repetir, en San Antonio, aquí mismo en Ciudad Hidalgo, en el Rincón de Dolores, que también estamos por ahí, ya terminando otros sanitarios en la escuela Miguel Hidalgo, en el jardín del mismo lugar del Rincón de Dolores, estamos terminándole ya otra aula, y bueno, consideramos que han sido meses de mucho trabajo, y que incluso, lo presumo, yo creo que no vamos a alcanzar a inaugurar toda la obra que tenemos este año. En lo que respecta al tema económico, el titular del gobierno municipal de Hidalgo dijo, Porque a través también de la Secretaría del Migrante hemos entregado más de 100 proyectos productivos, entre loncherías, cenadurías, estéticas, cibers completos que les hemos entregado a la gente, carpinterías, panaderías, y bueno, es una de las maneras de poder ayudar a la gente de nuestro municipio, ya no únicamente que, bueno, vayan y reciban, sino ponerlos a trabajar, que es lo que nosotros buscamos. Con imágenes de José Hernández e información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!